Sin duda es una actividad muy interesante, así que para todos los que quieran participar ya tienen la información. Vamos a cambiar de tema, nos vamos de viaje imaginariamente. Mañana va a jugar el seleccionado argentino contra Francia en Kazan, otra de las ciudades turísticas interesantísimas que tiene Rusia. Así que le vamos a dar la bienvenida a Katy para que nos dé detalles sobre este lugar. Katy, ¿cómo estás? Buen día. Dobre día. Dobre día, Nicolai. Dobre día, Dana. Cáctila. Cáctila. Carayó. Carayó. Pero no tenías que decir algo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Siempre lo mismo. Pero ustedes aprendieron el saludo más difícil que es Dobre y Dén. Todo el mundo sabe el clásico Privet. Dobre y Dén es más complicado, entonces bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Katy, ¿de qué se trata Kazan? ¿Qué es Kazan? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué características tiene? ¿Se acuerdan que ya habíamos mostrado un poco la ciudad entre todas las sedes del Mundial? Que les había hablado sobre las extremas temperaturas de 47 grados bajo cero en invierno, 39 en verano, que había nacido Gala, la segunda esposa de Dalí ahí. Sí. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, esa es la ciudad. Volvemos a Kazan. Bienvenidos a Kazan. Sí. Este es una república dentro de un estado, Kataristán se llama la república, y bueno, Kazan es la capital. Ahí detrás podemos ver el Kremlin, como habíamos dicho, que todas las ciudades tienen su fortaleza. Sí. Es también fundada por Iván el Terrible, en honor a conquistar esa ciudad y sobre la San Basilio. ¿Se acuerdan que ya les había comentado? Cada vez nos vamos entrando más en la historia de Iván el Terrible. Tenemos que hablar sobre él porque realmente es muy interesante todo lo que ha hecho y algunas cosas no tan lindas que digamos. Y Katy, ¿a cuántos kilómetros más o menos o en qué distancia podemos calcular queda Kazan de Moscú? Está a 820 kilómetros aproximadamente, se puede llegar en avión en una hora cuarenta, el tránsito está imposible realmente, está todo saturado, yo digo que salgan con tiempo, se estima unas 12 horas, pero yo creo que se puede hacer hasta 16 horas el viaje por el tránsito que hay. Está muy complicado. Sí, la vía terrestre puede demorar. Sí, los trenes es la opción más rápida quizás y más directa, hay trenes directos también. Había un tren rápido que lo iban a inaugurar, no sé si se terminó de inaugurar o no, no logré encontrar los pasajes que llegaba en 3 horas y media a Kazan, o sea, iba así de Moscú a Kazan sin parar. Sin parar. Es una ciudad donde está muy, es la primer ciudad musulmana que recibe un mundial, esta es la más, la que tiene más nacionalidades dentro de Rusia, dentro de esa ciudad es una de las más, la octava más grande también de Rusia, tiene alrededor de un millón y medio de habitantes, hay 115 nacionalidades dentro de esa ciudad, tiene también sus idiomas, que bueno, es un idioma más, más bien tirando para musulmán con sus dialectos. Bueno, pero nos vamos al Kremlin, nos vamos al Kremlin, que es un lugar muy turístico para visitar, es muy lindo, es, bueno, como el Kremlin es donde, vos sabés que hay una cuestión polémica y lo podemos ver, bueno, vamos, tenemos la mezquita de Kuls Sharif, que ya vamos a volver ahí, les traje un video desde adentro que es espectacular, es, la torre roja esa que se ve, es la Vashnia Suyumbiki, que les voy a contar también la historia sobre la torre Suyumbiki. Dale, ¿Rusciola? No, no, te lo agradezco. Igual no es tan ruso, ¿no? Está en un dialecto, en el idioma de la antigua Rusia, donde Kazán todavía no pertenecía a Rusia antes de que lo conquiste Iván el Terrible. Bueno, es un lugar súper turístico, es hermoso, es libre y gratuita la entrada, la gente puede... ¿Libre y gratuita? Exactamente, la gente puede pasear, vos cuando entrás al Kremlin, vos tenés a la izquierda la mezquita de Kuls Sharif y del otro lado tenés una iglesia ortodoxa. Para algunos rusos no les gustan estos tipos de cuestiones de mezclas, incluso Iván el Terrible la destruyó la mezquita porque él es muy ortodoxo, fue muy ortodoxo y bueno, para algunos rusos no les gusta porque el Kremlin es ortodoxo realmente, pero es un lugar muy bello, bueno, los musulmanes están muy presentes dentro de la ciudad, así que... Y más si podés entrar de manera libre y gratuita, me parece que si estás ahí vale la pena ir a conocerlo, ¿no? Exactamente, bueno, vayámonos a la Torre de Suyumbiki. ¿Qué es la Torre de Suyumbiki? ¿Qué es? Es una torre que fue construida por los 1500 también y antes también. Suyumbiki se llamaba la princesa que vivía dentro de esa torre. Bueno, ¿cómo conocen Iván el Terrible con sus gustos de las mujeres? Él quería casarse con alguien y iba y se casaba, o sea, no no pedía permiso. Bueno, entonces esta princesa cuenta la leyenda de que estaba en disgusto de querer casarse con Iván el Terrible y el día de la boda, claro, el día de la boda ella subió a la torre y se suicidó desde la parte más arriba. Así que Iván el Terrible se quedó sin la princesa Suyumbiki. Pero conservó la torre. Se quedó con la torre, pero si ustedes ven el detalle, un pequeño detalle que tiene la torre esa, está inclinada. Está inclinada dos metros por una falla arquitectónica. ¿Vos sabés, Dana, que desde 1930 que la quieren enderezar? Y no se puede. Y no hay forma. Así que como quedó como una parte turística como la de Roma. La Torre de Pisa, sí. Katy, ¿a esta torre también el turista puede ingresar? Sí, sí, sí. No, 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 se puede ingresar. ¿Se cobran entrada en estos lugares? No, no, no. Dentro del Kremlin es todo libre y gratuito. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, esta inclinación le hizo que sea hasta incluso más famosa la torre. A ver lo que pasó con la Torre de Pisa también, ¿no? Sí, sí, sí. Está inclinada, entonces cada vez va más gente a ver y a sacarse la famosa foto apoyándose en la Torre de Pisa. Exactamente. Hasta el año 90. Te hay un problema, porque si sos chueco y te parás la de esa torre, quedás en tono así. Bueno, hasta el año 90, hasta que empezó la perestroica, la intentaron enderezar y después de eso ya quedó la torre inclinada. Bueno, ¿qué más podemos conocer de esta casa? Bueno, nos vamos a la mezquita, a la mezquita de Kul Sharif, donde pueden llegar hasta 10.000 fieles. Es enorme, es una de las más grandes de Europa también, es muy linda, es muy colorida. Bueno, estos contrastes, miren lo que es desde adentro. Desde adentro es increíble, bueno, ahí se hace... Hermoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí es todo impecable. Bueno, ahí podemos ver el video, lo que es el techo. Genial. Como siempre, ¿no? Todo muy lujoso. Sí. Bien, Katy, lo cierto es que en Kazan está el estadio donde va a jugar el seleccionado argentino, mañana a las 11 de la mañana nuestra. ¿Qué hora? ¿Qué hora serían allá? Más o menos. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Mucho calor, ¿no? Como dijimos, que las temperaturas son muy extremas. La... Argentina le va a atacar unos 30 grados. Bien. Mañana para que juegue. Les muestro también un edificio muy lindo para ir a visitar, que no les había mostrado la vez anterior, que es el Ministerio de Agricultura rusa. Es un edificio que tiene un árbol de hierro enorme en el centro, que está hecho justamente para que se le dé sombra al vestíbulo. Es todo de hierro. Un árbol de hierro. Un árbol de hierro en medio, bueno, justamente del Ministerio de Agricultura rusa. Sí. Es, bueno, para representar... Es muy ecológica la ciudad, es muy limpia. Sí. Y, bueno, ese es uno de los muy lindos lugares también para que puedan visitar los turistas. Genial. Y si nos vamos, después de la... Salimos del Kremlin, nos podemos ir a pasear a la peatonal Baumann, que se llama, es la peatonal más conocida ahí. Sí. Es muy lindo, hay restaurantes, hay comidas. Una de las tradicionales comidas se llama chac-chac. Chac-chac. En realidad no es como una comida, es como un bocadito. Es como una garra... Muy parecido al estilo de garrapiña. Es una comida típica de allá, es como... ¿Qué sería? ¿Como un snack? Sí, sí, sí. Como una garrapiña. Como una garrapiña. Sí, sí, sí. Un snack. ¿Dulce, eh? Sí, es dulce. Exactamente, sí. Lleva huevo, harina, bicarbonato, sal, es una masa que se corta en fideos, se hace frito... Y se llena de caramelo. ¿Cómo es que se llama? Es duro, chac-chac. 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 Lo puedes conseguir por... Bueno, es un... Viste que es un idioma muy árabe, tiene todo ese estilo de idioma. Y lo puedes conseguir caminando por la peatonal mientras que vas conociendo las tiendas por 75 centavos de dólar. Perfecto. Ajá, barato. Sí, sí, es barato, es muy rico, lo utilizan para todo, está en todos lados. Está viendo el chac-chac. Acá, ahí estamos los dos, mirad a ver de qué se trata. Ya tenemos el snack para, previo al partido, mañana ya conocimos los lugares que podemos visitar en Kazan, así que todos los argentinos que están allá pueden disfrutar de un montón de lugares súper interesantes, como siempre Katy nos ofrece las curiosidades que tiene Rusia. Y hasta aquí hemos visto todo muy elegante, muy prolijo, muy limpio. Katy, muchísimas gracias. Y bueno, esta noche de nuevo en Canal 7 Mundial, la partida de la mañana. Sí, no hay canal, este es el campeonato, sigo teniendo fe a Argentina, así que después de acá nos vamos a Moscú. Hay que darle la derecha a Katia, porque Katia dijo la semana pasada o antes del partido con Nigeria, ponganle una ficha a Argentina, va a pasar, va a pasar, va a pasar, pasó a Argentina. Vamos a ver qué pasa mañana con Francia. Vamos a verlo y bueno, ya les dije ya. Esta noche a partir de las 9, Canal 7 Mundial, mañana con la previa, con el partido y con el post también de lo que pase entre Francia y Argentina en casa. Por ahí mañana lo sorprendo con algo. Ah, bueno. Katy, gracias, que tengas un buen fin de semana. Gracias, Dan, gracias, Nicolai. Gracias, Katy. Muy bien. Vamos a un corte así, mira, cortito, ¿me entendiste bien? Re chiquitito y tenemos una entrevista muy especial para el final, quédate.